¡Es juego! ¡Vamos, vamos! Hoy vamos a jugar a Nomenclato, vamos a ver dónde está Cevita, en qué barrio está. Hay que ver que viene ganando el móvil. Sí, la doble se va a jugar. No me puede poner presión. Vamos, vamos a ver con quién está Cevita. Te toca a vos, Coquito, acá en el estudio. Así que vamos a pasar para adelante. A ver, ¿con quién está? Ceba, ¿dónde está? Ceba, contanos. Buenos días, gente. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Cevita? Mucho mejor de la voz. Si me ven que me muevo tipo robocope, porque estoy muy abrigado. Pero estoy mejor. Hoy me vine a un barrio que si bien capaz que mucha gente no vive en él, mucha gente lo tiene que conocer porque muchos trabajamos en ese barrio. Estoy acá en el centro, en la Plaza de los 33, señores. Muy bien. Perfecto. ¿Y con quién estás? ¿Cómo se llama? Y estoy con Emilia. Buen día, Emilia. Hola, buen día. Emilia está haciendo tiempo, entra a trabajar a las 12 y venía caminando con el novio ahí. Le ofrecimos jugar y enseguida dijo que sí. Dijo, ¿por una tablet? ¿Cómo? Así que bueno. ¿Dónde es que trabajas, Emilia? Contanos. Trabajo en identificación civil, en pasaporte. Así que bueno. No puedes seguir para el perdido la semana que viene. Yo te aviso cualquier cosa. Bueno, estamos prontos para arrancar cuando quieran. ¿Están prontos? Bueno, me voy a poner en este costadito. Suerte, Coco y Pia también. Así que tenés posibilidades. Suerte, Emi, también para vos. Aunque pierdas del juego, Coquito, tenés la posibilidad de... De sumar señales. Señales. Que en realidad van a sumar, las señales las voy a sumar para Ale, ¿no? Para Ale. Así que bueno, mucha fuerza. Bueno, estamos prontos. Vamos, Coco, ¿eh? A ver, vamos a ver las categorías del juego de nomenclato. Tenemos geografía, deportes, ciencia y naturaleza, historia, arte y varios. Elige, por supuesto, el móvil. Arranca el móvil. Vamos a ver, Cevita, a ver qué categoría eligen por ahí. ¿Qué categoría te gustaría elegir? Repito, querés varios, arte, historia, ciencia y naturaleza, deportes o geografía. Varios. Varios, le gustó. Muy bien, Ale eligió varios. Así que vamos a ver qué dice la pregunta de hoy de la categoría varios. ¿Cuál es el nombre de la calle G al cruzar 18 de julio? Las opciones son A, Carlos Quijano, B, Selmar Michelini, C, Aquiles Lanza y D, Wilson Ferreira Aldunate. A ver, ¿cuáles son de las cuatro opciones? ¿Cuál es la que elige? Yo digo la A, Carlos Quijano. Muy bien. La opción A. Ale elige la A. Emilia me dice que es la opción A. Carlos Quijano, vamos a ver si es la correcta. Es correcta, Carlos Quijano. Bien, Emilia. Muy bien. Ensayista y periodista uruguayo fundó el diario El Nacional en 1930, Acción en 1932 y Marcha en 1939. Exiliado durante la dictadura, edita cuadernos de marcha desde México, donde muere en el 84. Y en 1987 sus restos fueron repatriados con honores oficiales y sepultados en el Panteón Nacional. Muy bien, entonces un punto para el móvil. Vamos a ver, Coco, te toca a ti elegirle las categorías restantes, geografía, deporte, ciencia, naturaleza, historia y arte. Voy por deportes. Deportes elige, Coco. Voy a demostrar que sé de este deporte, pero van a ver que no. Bueno. Muy bien. Vamos a ver qué pregunta en el día de hoy. ¿Qué tiene que ver con deportes? El club estuvo ubicado en 18 de... Ah, perdón. ¿Qué club estuvo ubicado en 18 de julio de Andes? Y ahí tenés las cuatro opciones. A, Asociación Uruguaya de Fútbol. B, Polo Club. C, Jockey Club. Y D, Club de Pelota Vasca. ¿Cuál de esas cuatro opciones elige, Coco? Me la voy a jugar por la... por la opción D. D, el club de Pelota Vasca. Muy bien, vamos a ver si es la respuesta correcta. A ver, a ver, a ver. Incorrecta, Coco. La correcta es la C, es Jockey Club. El Jockey Club, el edificio Jockey Club fue inaugurado en 1932 y fue el epicentro de la sociedad alta uruguaya, el punto de encuentro del poder económico y político. Qué pena, Coquito. Estuvo tuve cerca, ¿no? Bueno, tenés otra oportunidad. Estaban entre esas dos. Una pena bárbara. La verdad que sí. Una disyuntiva entre mí mismo. Cómo está de contento, Cevita. Bueno, Cevita, les toca el turno al móvil. Tenemos ciencia y naturaleza, historia y arte, y también geografía. ¿Cuál de esas categorías eligen? Arte. 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 Muy bien, vamos a ver cuál es la pregunta en el día de hoy de arte. ¿Cuál es el nombre del Auditorio Nacional del Sodre? Cuatro opciones. Cuatro opciones. A, Adela Reta. B, Margarita Sirjú. C, Eduardo Fabini. Y de Sofía Bozán. ¿Cuál de estas cuatro opciones? Adela Reta. La opción A. Vamos a ver la opción A. Vamos a ver si es la correcta. A ver. No es la correcta. Es la correcta. ¿Por qué aparece ahí, no se equivocamos? Sí, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que quedó en verde Sofía Bozán y es la correcta Adela Reta. Así que hay un pequeño error en la pantalla, pero punto para el móvil, el Auditorio Nacional Adela Reta. Claro que sí. Dos a cero, bien, Emilia. Se nos pintó el otro. ¿Vos, Coquito, vos tenés algo que ver con esto? No. ¿Vos lo cambiaste vos ahí? Absolutamente. Bueno, el Auditorio Nacional Adela Reta. No, hackeó la máquina, Coco, para ganar. Les cuento que fue inaugurado el 21 de noviembre de 2009, alberga los cuerpos estables del Sodre, la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional, la Orquesta Juvenil, el Coro Nacional y el Conjunto de Música de Cámara. Así que punto para el móvil. Ya vamos dos y acá en el estudio, cero, Coquito. Olvidate, estuvo ayer, olvidate. Tenemos tres categorías, geografía, ciencia y naturaleza y historia. Voy por geografía, voy por geografía. Vamos a ver cuál es la pregunta de geografía en el día de hoy. ¿Cuántas calles con nombre de departamento cruzan la calle Río Negro? La opción A, cuatro. La opción B, seis. La opción C, ocho. Y la opción D, diez. ¿Cuántas calles con nombre de departamento cruzan la calle Río Negro? Voy a ir por... Voy por seis. O sea que sería la B. La B. Muy bien, por opción. A ver, vamos a ver si es la correcta. A ver, a ver. Coquito, ¿cómo estamos? La opción C. Pero estoy pegando. Ocho calles son las que cruzan. En la calle Río Negro, Durazno, Maldonado, Canelones, Soriano, San José, Colonia, Paysandú y Cerro Largo. Bueno, muy bien. Ale me está mandando esa información. Mirá cómo me río, mirá cómo me río. Me está mandando esa información. Ya ganó, el móvil ya ganó. Pero guareada. Pero bueno, vamos a tener otra opción más. La tablet ya es tuya. Ya es tuya. Gracias. Igual tenemos que jugar la pregunta que queda. Ahí está. Ciencia y naturaleza o historia. A ver, ¿cuál de ellas se elige? Ciencia y naturaleza. Ciencia y naturaleza. Vamos a ver cuál es la pregunta en el día de hoy. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿sobre qué accidente geográfico está 18 de julio? A, cuchilla de Aedo. B, cuchilla grande. C, cuchilla de Santa Ana. Y D, cuchilla negra. A ver, ¿sobre qué accidente geográfico está 18 de julio? A ver, ¿cuál de la opción eligen? La A. La A. Opción A, dice. ¿Seguro? Muy bien, cuchilla de Aedo. A ver, vamos a ver si es la correcta. Está, está más complicada. Sí. No, la respuesta correcta es la B, la cuchilla grande. La cuchilla grande se prolonga desde Brasil. Igual ya ganamos, Emilia. Sí, hacia nuestro territorio en dirección sur y oeste. Las otras cuchillas mencionadas se encuentran al norte de Río Negro. Igual sos ganadora de la tablet. Felicitaciones, el móvil una vez más. Muy bien, Emilia. 3-0, muy bien, Emilia. Muchas gracias. Me quedé a la tablet. Mirá, una tablet libre de burundanga, eh. Por las dudas, no tiene nada. Para Cevita, Cevita, para antes de que se vayan. Igual como tiene que jugar la que queda. Antes de que se vayan. Coco tiene la oportunidad de acertar una, por lo menos, y le queda un puntito, una señal para la tabla anual de Ale Figueredo. Como Uruguay, como Uruguay. Que va a quedar re contento. Me traigo los tres puntos. Echolini, la semana pasada. Si ves que está complicado que use el Congodín. Está mojando la breja. Así suma uno, aunque sea. Bueno, vamos a ver cuál es la pregunta de historia en el día de hoy. Vamos, Coco. Esta la tenés que saber. Esta la tenés que saber, Coco. Ya te va a tocar jugar, eh. ¿Qué hecho recuerda la venida 18 de julio? A. Declaratoria de la independencia. B. Jura de la constitución. C. Fin de la guerra grande. Y D. Natalicio de José Artigas. ¿Tenés comodín? Por lo menos... Estoy entre dos. ¿Tengo comodín? Estoy entre dos, pero no le quiero errar. Estoy entre la A y la B. ¿Usás comodín? ¿Tenés oportunidad? Sí, ¿puedo usar? A mí no me mire. Mariana. Marianita. Marianita, nuestra productora. Elige comodín. Vamos al... Al bompercito de comodín. Muy bien. Mariana, nuestra productora, lo va a ayudar a Coquito. Y le va a ver... Vamos a ver si es la respuesta, si decide. A ver cuál es la respuesta correcta. ¿Qué hecho recuerda la venida 18 de julio, Mariana? Dice A. La declaratoria de la independencia. B. Jura de la constitución. C. Fin de la guerra grande. O D. Natalicio de José Artigas. Entre las dos primeras estoy. ¿Cuál elegís, Mariana? Para mí. A. A. B. B. ¿Se asegura? No sé. ¿Viste? Yo también tengo la duda. Vamos por la A. Vamos por la A. Por la A. Vamos por la A. ¿Ustedes dicen que es la declaratoria de la independencia? Sí. No, es la B. No, es la B, la Jura de la Constitución. No, Mariano. Con como ahí, como eso, mejor. Son unos bestias. El 18 de julio de 1830 fue jurada nuestra primera constitución en Montevideo y las autoridades lo hicieron en la sala de Cabildo y en la Plaza Matriz, el Ejército y el Pueblo. Los Blanes, Vesnes y Eirigoyen nos han dejado representaciones del acontecimiento, ambos en el Museo Histórico Nacional. Perfecto. Perfecto. Felicitaciones en el móvil, Emilia. Un beso grande. Y no te olvides, Juan, que vos andás de noche. Te podés bajar la aplicación, tele12.com, en la tabla, para ver todos los programas, cuando tengas que hacer tiempo, en el trabajo, donde quieras. Dale, muy bien. Muy bien. Bueno, 3-0. O sea, somos Brasil contra el tema. No, 2-0, 2-0. Ah, no, 3-0 también, el móvil también. Perfecto. Felicitaciones. Bueno, un beso grande. Cerramos el juego. No está en la calle. En el día de hoy cerramos el juego. No me enclato. Dale, nos vamos viendo imágenes del centro. Mirá cómo está, mirá. Mirá qué lindo el centro. El actual barrio del centro se ubica en el territorio que se denominaba Zona de Elegido. Comienza en la Plaza Independencia, con el Monumento Artigas y su mausoleo, rodeada por edificios emblemáticos de Montevideo. Desde allí comienza la Avenida 18 de Julio, lugar por excelencia de convocatoria de festejos y manifestaciones populares. En el trayecto encontramos importantes edificios de distintos estilos arquitectónicos. La Plaza del Entrevero, la Plaza Cagancha, con la Estatua de la Paz, aunque es popularmente conocida como De la Libertad. El centro también es sede de varias dependencias estatales y es foco de un sinfín de lugares de convocatoria cultural y social. Cines, teatros, mercados y museos. Hoy, en Nomenclator, recorrimos el barrio centro de Montevideo y los invitamos a que lo redescubran y disfruten. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Todo lo que vos querés saber.